Bueno, chicas, ya lo sabe nuestro público que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, por eso es que hacemos tantas notas sobre el tema. Hoy están con nosotros la doctora Carolina Ponce y la doctora Verónica Fabiano, que son especialistas en cáncer de mama y que hoy, martes 27, hicieron un streaming sobre cáncer de mama, que la hicieron por Zoom. Hola, ¿cómo les va Carolina y Verónica? ¿Cómo están? Y el tema, estoy contando de ustedes, ¿no? Y lo que estamos hablando este mes de lo que es la concientización del cáncer de mama, no sé si me escucharon, pero sobre todo es que hoy dieron una charla a las 2 de la tarde sobre algo muy importante que muchas mujeres se lo deben preguntar. ¿El cáncer de mama es hereditario? Bueno, en realidad, ¿qué tal? Como está, mucho gusto por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Esto está bueno aclararlo, por ahí hay veces muchos mitos alrededor del cáncer de mama y la herencia. sabemos que si uno pudiera estudiar genéticamente a todas las pacientes que tuvieron un diagnóstico de cáncer de mama, encontraríamos solamente una alteración genética en el 10% de estas pacientes. Esto quiere decir que no es la mayoría de los casos, no es lo más frecuente. Y después hay otro espectro que se llama cáncer de mama familiar, que corresponde a otro 10-15%, y que esto tiene que ver con familias en las que hay muchos antecedentes y que, a pesar de hacer un estudio genético, no le encontramos una causa específica. Pero esto, digamos, sumando un escenario con el otro, no sobrepasamos el 20% y el 25%. De hecho, la mayoría de pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de mama, por ahí no tenían ningún antecedente familiar. Así que lo que nosotros reforzamos también desde ese punto de vista es que las mujeres no dejen de hacer los controles por creer que, bueno, a mí no me va a pasar porque nadie en mi familia se enfermó, ¿no? Sí. Pero sí, si hay una historia familiar, sería conveniente consultar para empezar con los estudios un poquito antes que lo que es, digamos, habitual de empezar. Realmente, una de las recomendaciones como que podemos hacer en términos generales es que, salvando, digamos, situaciones particulares, pero a grandes rasgos, que las mujeres deberían empezar sus controles alrededor de 10 años antes del familiar más joven que tuvo diagnóstico de cáncer de mama, o a más tardar a los 40 años, digamos. La edad estándar para empezar es 40 años, pero si uno tiene antecedentes, por ejemplo, de una hermana que tuvo un diagnóstico de cáncer de mama a los 45, uno le sugeriría a esa persona que empiece los controles alrededor de los 35. Claro, claro. Pero, por ejemplo, si hay un salto generacional, lo tuvo una abuela, ¿también? También, también. ¿Adri? No, no, que cada vez que vos te vas al ginecólogo o cuando ya estás con la técnica haciéndote la mamografía, lo primero que te preguntan es si tenés antecedentes. Claro. Y si tenés antecedentes, hasta te mandan una magnificación o te mandan una ecografía, no sé, magnificada, sí. O sea que pesa el antecedente, pesa lo hereditario. Sí, sí, sí. Es un montón. Es lo que decía la doctora. Y el riesgo del cáncer de mama, si no hay antecedentes, digamos, Verónica o Carolina, ¿aumenta con la edad o no? Sí. Bueno, primero, ser mujer ya es de por sí un factor de riesgo. Una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida pueden tenerlo. Y la edad, sí, una de cada ocho mujeres sin antecedentes. Y la edad es otro de los factores de riesgo. Es extremadamente raro ver a una paciente joven con cáncer de mama, si bien hay pacientes jóvenes con cáncer de mama, son la minoría. A partir de los 50 es donde empieza mucho más el riesgo de tener cáncer de mama. La recomendación que hacemos en nuestro país es comenzar los controles a los 40 años y hacer una mamografía una vez por año. Y tampoco hay que olvidarse de los hombres, ¿no? Sí, bueno, en los hombres es mucho más infrecuente. Pero también hay cáncer de mama. Sí, pero solamente los hombres tienen que consultar si notan algún nódulo, algún cambio en la piel, en el pezón. Sí, pero es un clásico de las mujeres, ¿no? Sí, pero está aumentando los hombres. ¿Por qué las mujeres tenemos más que los hombres? Porque, ¿cuál es el factor que hace que las mujeres tengan más que los hombres? ¿Dar de mamar? ¿Cuál es? Las hormonas. No, claro, el hecho de ser mujer, el hecho de tener primero glándula mamaria más desarrollada, por sí eso, y además el hecho de tener hormonas circulando, estrógenos, que muchas veces los tumores, la mayoría de los tumores, dependen de los estrógenos. Claro, sí. No, pero es importante lo que decían sobre el tema de los varones, porque es verdad que muchos varones no saben que pueden tener cáncer de mama. Sí, sí, por eso lo dije, porque está aumentando. Un hombre, ningún hombre se animaría a decirlo. Ese es el problema. Pero si bien es verdad que no necesitan hacer mamografías de control, como nosotros las mujeres, pero sí que tengan su propio autoconocimiento y que ante cualquier lesión o nódulo que noten, no piensen, bueno, me picó algo, me golpeé, que hagan la consulta. Claro, lo deben disfrazar porque les debe dar una vergüenza terrible. Pero sería bueno que digamos, si sigue siendo de vida o muerte el cáncer de mama, ¿qué hay que hacer para que no sea de muerte? Bueno, justamente lo que se refuerza en todas las campañas, principalmente en el mes de octubre, controles anuales. Y decimos controles porque como estamos hablando y más que nada como habló Caro en su charla de hoy, no todas las pacientes van a tener el mismo control. Para la población general es una mamografía por año a partir de los 40, pero la paciente tiene que, en su control con su médico de cabecera, relatarle cuáles son sus antecedentes familiares, no solo de cáncer de mama, sino de otros tipos de tumores, cáncer de ovario, de páncreas y demás. Y la paciente con su médico van a decidir específicamente para esa paciente cuál es el diagnóstico, los estudios de diagnóstico que tienen que hacer. Y por qué, respondiendo a tu pregunta, Marcela, queremos encontrarlo antes de que el tumor sea palpable. Y así vamos a poder salvar vidas. ¿Pero no te parece, en familias donde hay una historia familiar, sería bueno hacer una cuestión, el tema de la mutación genética BRCA1 y BRCA2? Tal cual. O sea, hoy por hoy tenemos, felizmente, muchos más recursos y mucho más acceso, también tecnología desde los laboratorios, de poder hacer estudios genéticos. Y antes nos enfocábamos principalmente en lo que es el BRCA1 y BRCA2, y hoy también conocemos muchos otros genes que se encuentran. Por eso que en pacientes donde hay mucho antecedente familiar, les sugerimos que hagan la consulta genética. En la consulta genética se evalúan estos antecedentes, la edad propia del diagnóstico, y en base a eso se considera la posibilidad de hacer un estudio genético o no, y después poder evaluar los resultados, y también saber que un resultado negativo no desmerece el riesgo que uno pueda esbozar de una familia por los antecedentes, y que un resultado genético negativo tampoco nos excluye de hacer los controles, porque, como decíamos, el 90% de los cánceres de mama no se deben a una mutación genética. Claro, eso es importante saberlo. ¿Las dietas tienen algo que ver en todo esto o no? ¿Las nietas? La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Sí, exactamente. Están los que se llaman factores de riesgo no modificables, como hablábamos antes, ser mujer y la edad, pero hay otros factores que sí podemos modificar, y esto, como ustedes bien dicen, es uno de ellos, la obesidad, no solo para el cáncer de mama, sino para otras tantas enfermedades, tener un peso ideal es importante, una dieta sana, rica en vegetales y en fibras es importante también. Así que eso es uno de los factores modificables donde hacemos hincapié. También el consumo bajo o moderado de alcohol es importante. Ah, mira vos. El tabaquismo. Una mujer cuando engorda, que le engordan las mamas, eso, sin ser obesa, ¿es riesgoso? No, en realidad el riesgo está en que la grasa corporal libera hormonas, digamos, sufren un proceso de conversión donde aumenta la cantidad de estrógenos circulantes. Es decir, que una paciente, aunque esté en la postmenopausia, si es obesa, va a tener cantidad de estrógenos circulantes. A diferencia de una paciente que es flaca, delgada o está en su peso. Claro. No por las mamas en sí, sino por la grasa corporal. ¿Y casi las operaciones con las prótesis? No te escuché, perdóname. Las operaciones, las prótesis, ¿pueden producir esto? ¿Qué pasa? ¿Querés contestar, Carito? La relación entre mayor riesgo de cáncer de mama por colocación de prótesis. O sea, no hay una vinculación. No te escuché al principio, perdón, no escuché yo. No hay una vinculación, o sea, no hay un mayor riesgo por tener prótesis mamaria, mayor riesgo para cáncer de mama, ¿no? El único riesgo puede ser que la ubicación, si no es retropectoral, pueda a veces complicar para ver exactamente bien una imagen en la mama. A veces es un poco más difícil, pero no es imposible, es importante que las pacientes que tienen prótesis sepan que tienen que hacerse una técnica especial que se llama técnica de clung, donde se desplazan las prótesis y se ve el tejido mamario. Es importante también recalcar que esto no significa ningún riesgo para la paciente en sí ni para las prótesis. Y esa paciente es que se les endurece la prótesis, que la tienen enquistada, no sé cómo se llama. ¿Qué pasa? Encapsulada. ¿Qué pasa? Nada, eso es una reacción del propio cuerpo hacia la prótesis, digamos. Se llama técnicamente contractura capsular. La cápsula que recubre las prótesis se hace más dura. Entonces, muchas veces la paciente refiere molestia y por eso se decide cambiar. Igualmente, una paciente que se cambia las prótesis por esto puede volver a ocurrirle. Una pregunta. Si vos tenés una paciente que es joven, que tiene BRAC 1 o BRAC 2 positivo, lo tiene presente, no tiene cáncer, ¿vos le indicarías la mastectomía bilateral? ¿Vos le indicarías la mastectomía bilateral? Es una decisión del paciente. Lo que nosotros hacemos desde las consultas de asesoramiento genético es plantear dentro de qué rango de riesgo está esa paciente y las pacientes pueden optar por dos cosas. Una es hacer una mastectomía reductora de riesgo y la otra opción es entrar a lo que llamamos vigilancia de alto riesgo, que sería con resonancia todos los años, desde los 25 años. Obviamente, no representan exactamente lo mismo porque en una situación uno disminuye el riesgo de enfermar haciendo la mastectomía y en el otro escenario lo que uno busca es un diagnóstico lo más precoz posible. Claro. ¿Sí? Pero ambas opciones médicamente hablando son válidas y pasan por una decisión muy personal de las pacientes, especialmente en el escenario en el que estamos de una paciente sana que no tiene que someterse a una cirugía por una indicación oncológica, pero es una opción de reducción de riesgo y baja alrededor del 90% el riesgo de cáncer de mama. Bueno, la conducta de Angelina Jolie en su momento generó muchos interrogantes para esta gente joven que tiene la mutación genética. Si hacerlo o no hacerlo, si hacerlo o ferectomía o no hacerla, bueno, es complicado. En realidad, sobre todo por el tema de la oferectomía, ya que lo mencionas, es muy importante recalcar que en pacientes con mutaciones de BRCA1 o 2, la oferectomía sí es una indicación médica. Cuando yo les digo la oferectomía, que se lo voy a decir al público, es sacar los ovarios. Y con eso tenés una menopausia precozca, a lo mejor para una chica joven no es lo mejor. Flor de decisión, sí. Flor de decisión. Claro, pero digamos, eso se hace a cierta edad en la que las mujeres están más cerca de una menopausia natural. Digamos, no lo haríamos en una chica de 20 o 25 años. Sí, tiene un rango de edad recomendado, dependiendo incluso si la mutación es en BRCA1 o en BRCA2. Como les digo, buscando una edad más cercana a la menopausia. Pero esta medida sí es la que tiene mucho impacto en la supervivencia de las pacientes. Porque el cáncer de ovario no tiene el mismo método que el de vigilancia, ¿no? O sea, no hay un equivalente a la mamografía ni a las resonancias para el cáncer de ovario. Y lamentablemente el cáncer de ovario, en la mayoría de los casos, se detectan en estadios avanzados. Entonces, definitivamente, decidir extirpar los ovarios en pacientes con mutación es una recomendación médica y es lo que modifica la expectativa de vida de estas pacientes en gran medida. Hablando de edad, ustedes dicen que desde los 40 años en adelante nos indican hacernos las mamografías. ¿Hasta qué edad? Porque ahora que la vida se alarga y las mujeres estamos activas y demás, ¿hasta qué edad hay que hacerse los estudios? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Adriana, una pregunta que no solo te haces vos, sino que se hace en todas las sociedades científicas y que muchas veces es difícil de responder. Lo que se considera es que si una paciente tiene una expectativa de vida de 10 años o más, entonces debe seguir haciéndose sus controles. Si estamos ante una paciente, por ejemplo, de 70 años, pero que tiene muchísimas comorbilidades, que hacen que su expectativa de vida sea corta, esa paciente no tiene indicación. En cambio, una paciente de 80 años que vive una vida activa, que incluso hasta por ahí trabaja, o una vida normal, entonces debería seguir haciéndoselas. Es decir, que vos decís que si a los 40 años empezaste con las mamografías y a los 80 años tenés 40 años de irradiación. Mi madre falleció a los 94 y lo pregunto porque era el tema de todos los años. Ella se hacía sus controles. ¡Ah, qué bien! Le decíamos, mamá, basta. No, 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 no. A mí yo me voy a hacerme la mamografía. Es sumamente discutido, es sumamente discutido, pero bueno, esto es lo que se dice en general. Después hay que evaluar cada caso en particular, ¿no? Está bien. Y con respecto a la radiación, es muy baja la dosis de radiación que se recibe al hacer una mamografía. Así que en realidad no pasa nada, digamos. No se ha visto que aumenten otro tipo de tumores por la radiación que recibe una paciente al hacer una mamografía anual. Perfecto. ¿Ustedes pertenecen a FUCA o no? Sí, ¿no? Sí, somos parte de FUCA. De hecho, bueno, Verónica y yo somos ex becarias de FUCA. FUCA, esta fundación, trabaja desde el año 83 con todo lo que es docencia e investigación y tiene muchos programas, sobre todo de charlas para la comunidad y de conexión con la comunidad y programas de formación profesional, es decir, de las residencias en oncología y en el caso de Verónica y mío, la residencia postbásica en mastología que es la especialidad en mamas, ¿no? Qué bien. Si quieren ver en la página web, tienen todas las charlas que hicimos no solo durante este año, sino años pasados y hay charlas próximas sobre leucemias, linfomas, melanomas. ¿Cuál es la página? FUCA.org Sí, porque siempre me mandan información. Gracias, chicas. Las redes sociales, terminado así, las redes sociales en Instagram y en Facebook, también está la página de FUCA y se pueden acceder a las charlas a través de ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, eh, a las dos doctoras. Gracias, eh. Hasta mañana. Bueno, hasta pronto, digamos. Nosotras hasta mañana, chicas. Terminamos el programa, así que nos vemos mañana acá en Las Rubias, como todos los días, a las cuatro de la tarde por KZO. Tengo calor, aquí está en Colorado, me veo. Sí, yo también tengo calor. Hasta mañana. Gracias a todos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!